Bueno, ¿qué vamos a hacer con el centollo? Vamos a hacer changurro. Entonces, vamos a elegir unos cuantos centollos y lo vamos a llevar a cocina para ver cómo hacemos el changurro. Venga. Bueno, ya hemos traído aquí los centollos y ahora tenemos a Diego. Diego, ¿qué vamos a hacer con los centollos? Pues hoy vamos a hacer un guiso de changurro gratinado con salsa holandesa. Muy bien. Aquí en los centollos, ¿tú qué prefieres? ¿Que sean machos o que sean hembras? Prefirmos machos, pero para el guiso solemos pedir mitad-mitad. ¿Mitad y mitad? Sí. Vale. ¿Y ahora lo que tienes que hacer qué es cocerlos? Ahora cocerlos. Primero los pesamos y según el peso, pues los separamos y los cocemos a diferentes... ¿Los metes en agua fría o en agua caliente? Agua tibia. Agua tibia. Desde agua tibia, una vez que rompa el hervor, pues un kilo más o menos de centollo, unos 14 minutos, 12 minutos, por ahí. ¿Echas sal dentro del agua? Echamos sal. ¿Echáis sal? ¿Y luego se enfría en hielo o a temperatura ambiente? Nosotros a temperatura ambiente. Vale. 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 Bueno, pues aquí hemos hecho un sofrito a base de cebolleta, puerro, mantequilla y pimiento asado. Vale. Vale. El cual hemos ahumado ligeramente en nuestro horno de leña. Y añadimos una puntita de brandy. Ajá. Bien de pimienta. Bien de pimienta. Este es el jugo del interior del sangurro. Ahora, para darle un poco de color y sabor, le añadimos una crema de pimientos del piquillo confitados. Ajá. Bueno, Diego, pues ya tenemos el plato. Explícame un poco el plato. Pues mira, hemos calentado el guiso de changurro y las patitas las hemos calentado al vapor, que hemos reservado un poquito para que la gente vea un poco el producto también. Aquí está un poco desmigado y ahora lo vamos a terminar con una salsa blandesa que la vamos a gratinar con un soplete. Venga, pues vamos. Bueno, pues ya tenemos aquí el plato. Y claro, un pescadero sería incompleto si no pruebas el producto que vende. Así que me ha tocado, con las gajes del oficio, de probarlo. Vamos a darle un poco. Bueno, pues ya está. Ya voy a seguir. No puedes parar, ya voy a seguir comiendo.